Juegos como Tacho ¿Qué estás intentando hacer? No hay uso Ya No te chocó contra nada Eso es diabólico Silver ¡No! ¡No Silver! ¡No! Duro contra el muro ¡No! ¿Por qué? Combo Ah pues ya no tenías Y me acabo de matar Rematar porque ya no tengo vida ¿Pero dónde te golpeó es la cosa? O sea era una pared invisible ¿verdad? Ah Bien ¿Listo para atrás? No Lo bueno es que el juego me guardó Justamente en esta parte Pero Sí, este es el primer Jefe complicado del juego Espera, espera Vamos en una plaza tranquila Sí, estamos en una plaza tranquila ¿Qué va a pasar? Abierta y hay anillos alrededor Creo que aquí hay un jefe Sí, porque por lo general estos Estos Este diseño de mapa está horrible ¿Qué dijo? Eh, hora de acabar con esto Semilla de Iblis Ah Sí Iblisid Sí No sé qué es el Iblis ¿Qué es el Iblis? Es algo de la historia de Sí, es algo de la historia de este juego ¿De este juego nomás? Sí, ahorita van a explicar eso Ok, porque suena muy mítico para un escuado de Sonic Sí Sí, de hecho Ok It It's no use Ah Te mató Ah Te mató Te mató Te mató wey Wey No tuve tiempo ni reaccionar Agarra, agarra eso Agarra eso, agarra eso Sí, 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 tengo que correr Tengo que correr Te va a alcanzar Tengo que correr, tengo que correr Tengo que correr, tengo que correr ¿Cómo se le vence este man? No sé Estoy pensando Estoy ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Yo! Creo que A que agarre cosas, ¿no? Sí, sí, creo Quiero pensar Pero primero Hay que conseguir anillos Primero hay que conseguir anillos, viejo Primero hay que conseguir anillos, viejo Sí, sí, sí Pero no te vayas a la pared No te pegues a las paredes Sí, sí, ninguna pared Porque ya ves cómo te agarro ahorita, wey Sí, sí, sí lo noté Te está tirando sillas, wey Te está corriendo a la casa Sí ¡Wow! También es complicado cuando... Agarra tus cosas y vete Sí Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale ¡Ay! ¡Tienes una patada! ¡En los huevos! ¡Eh, patineta! Ya pudiste Oh, 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 oh Ok, otra vez el compa Aguas, aguas Sí, si la cámara no fuera tan horrible Y pudiera bloquearlo Sería más que perfecto Agh Ok ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Suéltame! ¡Vale este verga, wey! No, 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 no Todavía puedo, todavía puedo, todavía puedo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma eso, bitch! ¡Woohoo! ¡Ahora sí! ¡Me retiro! ¡Wow! ¡Cuánta habilidad! ¡Twinkey! ¡Twinkey! ¡Ah! Ahí está, ahí te ves ¡Ah! ¡It's no use! ¡No hay jugo! ¡No hay jugo! ¡Ah! ¡No hay jugo! ¡No hay jugo! ¡No hay jugo! ¡No hay jugo! ¡No! ¡Ala! ¡No hay jugo! O sea, no hay jugo ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No te puedes a la pared! ¡Sí, sí, sí! ¡Mejor me voy por acá! ¡Sí, sí, sí, sí! Ahora sí, agarro los anillos iniciales ¡Ok! ¡Vamos bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Sonic, Sonic, 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 Sonic! ¡Ponte frente! ¡No le estés! ¡No, es que estoy buscando! ¡No rompas cosas! ¡No rompas más mi pobre corazón! ¡Estás pegando justo, entiéndelo! Ok. Si rompen las cosas, se le van a acabar las cosas que tirarte ¡Ah! ¡Ah! ¡It's no use! ¡What! ¡No! ¡Suéltame! ¡It's no use! Sí, 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 ya te oí, Silber Sí, ¿qué tal esto, tú? ¡Idiota! Ahí te ves Tienes que pegarlo una vez y luego correr Pegarlo una vez y correr Eso es de John Traver, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí ¿Cómo era? Touch a little vegan go Touch a little vegan go Oh, Dios O sea, no creí Yo creí que era actuación De hecho, creo que es Sí, la primera vez que lo vi jugar esta ¿Qué dices? ¡Qué mamón! ¡Güey! ¡No! ¡Contra la silla! ¡No es cierto! ¡No! ¡No! ¡Agarraste un anillo! ¡Agarraste un anillo! ¡Huye, cabrón! ¡No! ¿Por qué te acercas, Twinkie? ¿Por qué? Está huyendo, quería agarrar el anillo Solo quería agarrar el anillo ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, idiota? ¡No! ¡It's no use otra vez! ¿El anillo? ¡No hay judíos! ¡No hay judíos! ¡No hay judíos! ¡No! ¡There's no use! ¡No hay judíos! Bye ¿Te quedan dos días, eh? Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé Gracias Gracias, sí Pero agarra un anillo, joder, tío ¡Estoy buscando, tío! Ahí está en el medio Estoy jugando Sí, pero cuando vas a agarrar los anillos Ya me di cuenta que cuando agarras el anillo del medio Te compa, te agarra Pero cuando dice how about this Es que no te va a agarrar Sí, pero Como en ese momento Sí, pero necesito que agarrar anillos primero Ya está, ya agarré anillos Ahí está A ver, ¿qué te parece eso entonces, compa? ¡Ah! ¡Wey! Estaba tratando de huir Te agarró contra el techo Te agarró contra el techo, güey Te agarró contra el techo, güey Oye, muy bien cantado Gracias Sí, pero Te lo juro Que estaba tratando de hacer un esfuerzo ¿No? Estaba en serio Te lo juro, te lo juro ¡Ah! ¡Era prueba! Silver es mi nuevo personaje favorito de Sonic Jódete, güey Uy, está demasiado pelva Está excesivamente op el compa ¡Eh! ¡Eh! ¡Es! ¡No es jugo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No es jugo! ¡Ah! ¡Suéltame! Otra vez ¡No! 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 ¡It's no use! ¡It's no use! ¡It's no use! ¡It's no use! Ya, ya, ya Ya, 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 ok, 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 la sal, wey. Del, del uno al cloro, ¿qué tanto te quieres matar, Edita, mismo? Wey, no, no saques el cloro. No, no saques, yo voy por él, wey. Yo voy por él, wey. Ve, ve esa sombra pixelada, wey, viejo, ve esa sombra pixelada. ¿Se parece al Sonic? De hecho es el Sonic, ¿verdad? ¿Era la sombra del Sonic? No, era la sombra de él, de su propia, de su propia frente. Pero se ve igualito al Sonic, wey. Pues sí. Ah, pero. Ah, pensé a Silver. Sí, como con lo pelado que está este cabrón. A ver. No, es jugo. Eh. ¿Qué? Deja hacerlo, te va a agarrar otra vez. Yo dije, va a caer esa cosa y la voy a poder agarrar. No, no cae. Solo voy a agarrar dos anillos. Está, está arriba de él. Y esa va a ser tu reserva. Esos cinco anillos van a ser tu reserva. Sí. Sí. Toma, my bitch. Uye, huye, 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 huye. No, te agarró. No, 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 no. Te agarró contra el techo. Suéltame. Bastardo. Bastardo. It's no use. Ah. It's no use. It's no use. No. Idiota. Tienes que te. ¿Él agarró los anillos? Cada que te dice how about this. No, no los agarró. Ah, qué bueno. Eso. Está ya. Hasta para atrás. No. No, no, wey, wey. Estoy tratando de hacer para atrás. Ah. Pero se bloquea. O sea, cuando quiere, se lo... No. You died of it. Gracias. Gracias por el dato. Y atravesa el piso, por cierto. Ah. Pues... Creo que esto será el último episodio de esta serie, ¿no? Es el mejor. Es el mejor. Creo que este es el último episodio de la serie, ¿verdad? No lo sé, Twinkie. Todo depende de la gente. Sí. Si la gente lo sí quiere seguir viendo, viéndote sufrir, nomás les cuesta poner un comentario. Ey, yo también quiero que sufra el Twinkie. Quiero que Chinola se burle de que Twinkie pierde mucho. Ah, corre, 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 Sonic. Corre, por favor. Corre, corre, Sonic, 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 por favor, bebé. Yo quiero bebé. Bebé. Darling. It's not you. Quería un jodido anillo. It's not you. Ah, usó la silla contra mí. Contra la silla, güey. Eso es violencia. Eso es violencia intrafamiliar. Porque probablemente... Por cosas como esta no creo en lo Sonic, güey. Corre, 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 Sonic, corre. No veas nada, no veas para atrás. No existe. No existe. Ah, ahí está. Toma una patada. No, tu pura barrida, güey. Intenta agarrarlo con pura barrida. Sí, con la barrida. Porque si le rincas no le vas a poder irte para atrás. Sí, de hecho, no le haré frente de esa manera. Ya está. How about this? Ah, pues. Y esa madre no te hace daño, güey. La cámara es horrible. ¡No! ¡Ah! ¡Faliste verga contra la pared! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Mis anillos! ¡Huye! ¡Ah, mis anillos! ¡Ah, mis anillos! No, es que el problema principal está... ¿En la cámara? En la cámara. ¿What? ¿Qué hizo? No sé. It's no use. It's no use. Te lo está cambiando este médico. No, 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 no. No, es que descubrí que hay una palanca, pero... de todas maneras... Ahí está, ahí está. Embárrate. Toma. Ahí está. Good job. Épico. Épico esa patada. Yes. Con una fuerza que no tiene... Con una fuerza y un ímpetu. How about this? How about this? Oh, ¿qué tal eso? ¡Los huevos! Take it, bitch. Y no se le caen los objetos y te... Ah, no lo sé. Te cincheras. Es mi miedo. No destruyas cosas entonces. ¡Ah! Ah, it's no use. Sí. Ah, contra la pinche mesa. Sí, sí. Mejor huyo. No importa. No importa. No me importa en estos momentos. Voy a esperar a que agarre la silla y luego yo le daré con la otra silla. Ahí está. Toma, bastardo. Agarra el premillo. Yes. Voy a huir. Ah, ¿se regeneran? ¿Se regeneran las sillas? Bien. Toma. Sí, 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 Eso me dolió Perdón Es la emoción Estoy sudando viejo Yo sé que sí Silver es uno de los De los Jefes más difíciles Del Sonic De toda la franquicia de Sonic es de los juegos más difíciles Sí, sí Lo tomo, no me importa No me importa un carajo Sé de carajo Qué horrible No quiero Ya no quiero jugar La gente a lo mejor quiere seguir jugando esto No sé Tiene que poner ahí los comentarios El episodio de Silver se ha desbloqueado Chinga tu madre No pienso ni siquiera tocar a ese cabrón Chinga tu madre cabrón Puedes jugar con Silver No Nah Qué tal si no Qué tal si lo damos baja De baja en la franquicia Sí Con razón este cabrón no vuelve Y no volvió, ¿verdad? Lo volvió a ver en Generations Oh, Dios Pero en Generations ¿Qué pedo? Haga La cara de Sí Un zoom Casi casi hubo hoy una toma ¿Por qué no dice Snodius? De su entrepierna No sé Porque para que no supiera Ah No importa Ok ¿Quién se dio cuenta? ¿Nadie se dio cuenta que había unas pinches malas robóticas? Este compa tiene una voz tan Tan de prota de anime ¿Qué? ¿Se conocen? ¿Qué fue con esa animación? No lo sé Gracias, Amy Ahí te ves Sí, ahí te ves ¿Y ella qué va a hacer contra él, eh? ¿Qué? ¿Se conocen? It's no use Fum, el martillo Ah, pum, el martillo en la cara Simón, no hay pedo si me muero yo No soy tan esencial para Sony No, es más Como no soy personaje jugable Yo no saco anillos Así que soy mortal Así que no hay pedo ¿Me la pelas? Sí Estoy mal animada Que ya te la pongo con eso Ya sé A huevo Ah Ay, Dios Cargando Y hay que buscar el list Sí Probablemente esté en medio de unas salchichas Manos salchichas ¿Cómo lo tienes que corretear? Espérate Para la par Voltea la cámara para acá Para el otro lado Para el lado opuesto No puedes, ¿verdad? ¿Por qué no puedes? Ah Se atora con el edificio ¿Qué? Vámonos Hasta para allá Y intenta girar Ajá Ok ¿Dónde está la plazuela? ¿Dónde venías con el signo? ¿Qué pedo? Desapareció Ah, ¿qué pedo? Me da asquito este juego Realmente me da asquito 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 es una palabra muy fuerte No, lo digo en chiquito Porque no quiero que sea tan fuerte Pero realmente me da asquito este juego Ah, Dios Bueno, ¿qué les parece este juego? No lo sé Pues lo deberías saber ahí en los comentarios Comentario Comentario, dale like Compartirlo Y todos los poleles Los queremos Sí Nos vemos en la próxima vez Bye Esperamos que con otro juego Sonic No, Dios Muchas gracias por ver este video Si te gustó No olvides darle like Suscribirte Y compartirlo con tus amigos Visita nuestras redes sociales Que están en la descripción Y si quieres ayudarnos Visita nuestro Patreon Hasta pronto